¡Ja, ja, ja! Un bello ángel que te enfrentas con la fuerza de un volcán. María Belén, María Belén, fuiste elegida para ser el fiel. María Belén, la guerrilla pequeña gigante. Si tropiezo, me levanto y te enfrentas con un huracán. María Belén, María Belén, fuiste elegida para ser el fiel. María Belén, con mi alma gemela y mi cofre. María Belén, con mi alma gemela y mi cofre. Tu tesoro encontrarás. ¿Qué te pasa? Es que... ¿Qué? Encontré a Pepe hablando con Pablo Díaz afuera del periódico. ¿Cómo? ¿Hablando con él? ¿Pero de qué? ¿Pudiste oír algo? No, no, y Pepe lo negó, pero estoy seguro de que hablaban. ¡Miserable, miserable rata! Pues no nos queda de otra. Ahora el reporterillo tendrá que desaparecer junto con Pepe. ¡Acaba con los dos! Ya sí, viajó, ¿verdad, un cuco? Sí, bastante. Hasta parece cosa de magia. Uy, eso no es nada. El gran Bruno Brunowski puede hacer unas cosas tremendas. Ah. Oye, ¿qué pasó con el conejo? Como que no te salió muy bien eso de aparecerlo, ¿eh? Claro que me salió bien. Lo que quería era que desapareciera y lo logré, ¿no? Sí, cómo no. Hola. Hola. ¿Qué es el sombrero, tú? Cuidado. Es el gran Bruno Brunowski. Oh. Oye, ¿qué pasó? ¿No has sabido nada? No. Y no sé qué hacer para averiguar más. Ya no sé ni por dónde empezar. Esta es una misión para el gran Bruno Brunowski. Primero que nada, tenemos que trazar un plan. No, no vamos a trazar ningún plan. Pero, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Usted no sabe lo que son los planes de Bruno. Pues, ¿es mejor que quedarse con los brazos cruzados? Por favor, Brunjusco. Dije que no. Ya va a empezar, dijo Cascarrabias. ¿Yo Cascarrabias? Cascarrabias tiene los pies. Ya quisiera, están mejores que los suyos, que han de estar llenos de juanetes. ¿Qué? ¿Qué? Claro. Lo que pasa es que con tanta mugre no se los ha visto bien. No. Voy a salir de viaje. Voy a salir de viaje para armar coartada. Quiero que hagas el movimiento mientras tanto. Así matamos dos pájaros de un tiro. Literalmente. Sí, señor. Bueno. Ah, ¿qué pasó, Pepe? ¿Cómo va todo? Bien, señor. Pablo Díaz está en el hospital. Su mujer está enferma. ¿Es grave? No lo sé, señor. Qué lástima. En fin. No sé si se le ofrezca algo más. No, no, no. Déjalo por ahora. Vete a la casa. Te necesito aquí. Este... Sí, señor. Voy para allá. La torre. Siga el pendiente de Pablo. Ni hablar. Nos están obligando. Sí, señor. Prepara todo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, señorita. ¿Y el señor García? No, él no vino. ¿Me puedo sentar? Y dígame, ¿en qué le puedo servir? Bueno, primero, hágame el favor de hablarme de tú. Muy bien, Malena. ¿Y después? Es que, como te explico, tú me das mucha confianza. Te voy a ser completamente franca. Por favor. Bueno, que primero quisiera saber si esta es una plática de amigos. ¿Quieres ser mi amigo? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿En qué puedo servirle? Mi nombre es Raúl Trujillo. Soy investigador privado. Bien. ¿Qué pasa, Ramiro? Don Adolfo te está esperando. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal, Pepe? ¿Novedades? Ninguna, señor. Díaz se quedó en el hospital con su mujer. No creo que por el momento esté moviendo nada en contra de usted. ¿Será? Pues yo creo, señor, porque aunque va a trabajar, está mucho tiempo en el hospital. Está bien, está bien. Pero ya sabemos cómo se las gastan. Hay que seguir al pendiente. Algo me dice que pronto tramará una de las suyas. Pero para eso tú estás al pendiente, ¿verdad? Sí, señor. Cualquier cosa le informo de inmediato. ¿Cuento contigo? Claro que sí, señor. Instituto Brighton. Vaya. Vaya, ¿qué? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué quieres? A ver. Mira, lo que me pasa es que estoy harto de estar encerrado. Y que no me estés informando qué carambas pasa con mi sobrina. Eso es lo que me pasa. A ver, ¿qué más quieres saber? A ver, me deshice de ella, está en manos confiables. Nadie la va a encontrar. Si eso es lo que te tiene tan nervioso, ¿verdad? Te felicito. Pero a mí me siguen llegando citatorios de la licenciada Rocha. ¿Eh? Y yo no quiero que eso me vaya a complicar el asunto. Ah, entonces salió bien la mentira. Tú quédate donde estés y que nadie te encuentre. Mira, dime algo porque me estoy volviendo loco. Mira, Rogelio, si quieres saber eso, yo no te lo... Bueno, bueno. Espérame un momento, ¿sí? Bueno. Con mucho gusto te voy a ayudar. No, 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 ahora estoy muy ocupado. Atiéndale usted, por favor. Ah, no me pasé llamadas, ¿eh? Perdón. No te preocupes. Entonces... ¿Y ahora? ¿Qué trae? Nada y todo. Por un lado me preocupa el chamaco. Cada vez que hace algún plan, algo termina mal. Déjelo, quería ayudar. Se ha metido tantas veces al instituto y es rebueno para escaparse. ¿Se acuerda cuando entre él y mi niña metieron a la yegua al instituto? ¿Se acuerda? Chamaco dan atrabancado. Las que me ha hecho, ¿eh? Pero sí, tiene razón. Con sus aventuras locas. Sirve que se le olviden un rato sus problemas. ¿Y qué más? Pues es que también extraño a María Belén. Y por si fuera poco, no he recibido carta de mi hija. No comancias, don Refugio. ¿Refugio? Sí, señor. Buenas tardes, doña Trini. Qué gusto que nos visite. Buenas tardes. Ha de decir que ya no salgo de aquí. No, no, por favor. Usted siempre es bienvenida. ¿Qué se le ofrece, patrón? ¿Y Bruno? ¿Bueno? Ay, caramba. ¿Qué hablas? El señor Rogelio García viene porque está tramitando el cobro de una sucesión testamentaria. ¿Una herencia? Ajá, así es. Claro. ¿Y sabe usted de quién es la herencia? Disculpe, pero es que esa es información confidencial. Claro, entiendo, no se preocupe. Cuando se habla de tanto dinero, pues no se puede decir, ¿verdad? Se dice el pecado, pero nunca el pecador. Claro. No, pues si ya buscó por todos esos lugares, pues... Ha de estar escondido por ahí. Ya sabe que le gusta espantar. Pues sí, pero ya se tardó. No se haya salido. No. No, y si quiere ahorita se lo buscamos y se lo manda para la casa. Sí, sí. Y además quiero hablar con él y es importante. Hasta luego. No le digo. Este chamaco siempre me mete en camisa de un cebada. Ya, ya. Ni pasó nada. Ya vine. Ay, qué... Ay, qué bárbaro. ¿Don Refugio? Sí. ¿Y tú de dónde saliste ahora? ¡Aparecí! Soy el vago Bruno Brunoski. Bruno Brunoski. ¡Ya regresé! ¿Qué es eso? No lo quiero en mi casa. Sácalo de aquí. Es que me lo puso mi amiga Pirueta. Y su papá dijo que... Pues no me importa. No lo quiero aquí. Es que no la puedo sacar. Porque afuera se la pueden romper. Y esa es mi amiga Pirueta. Pues yo no sé. Pero no quiero que lo vea Tiburcio aquí. Entonces, luego se lo voy a devolver. Espérate. No te vayas. ¿Este arete es tuyo? El arete es Susana. ¿Qué estás tramando? Hace mucho que no veíamos a Bruno Brunoski por aquí. ¿Qué fue de Robinson? Está en la ida de la desesperación. No quiere salir por ningún momento. ¿Qué cosas? Oye, por cierto, yo ya acabé el libro. ¿Y tú? Ya casi voy a llegar al final. En una de estas los rescatan, ¿no crees? No, no creo. ¿Quién? ¿Habrá investigado algo? Oh, esa sabía. ¿Qué querías decirme, papá? Que voy a salir de viaje. ¿A dónde? ¿No puedo ir contigo? Voy a ir a buscar a tu mamá. La voy a ir a ver al teatro. ¿De veras, papá? ¡Qué papas! ¿Por qué lloras? ¿Qué le puedo devolver a Nareta, Susana? Vete, por favor. ¿Lloraste por mi culpa? Por favor, chamaca, quiero estar sola. Pero ya no llores. Susana vino porque trabaja con Tiburcio. Mira, ya cállate. ¿Quién te está preguntando? Ya no llores, Rosa. Maldito. Desgraciado. Infeliz, a escapadas. Mentiroso. ¿Qué me ves? Déjame en paz. ¿Dónde estabas? Salió un momento, no me tardé y como ya había terminado de hacerme qué hacer... Sí, pero tú no te mandas sola. Y no me has dado de cenar. Te voy a agradecer que me avises la próxima vez que tengas que salir. Con mucho gusto. ¿Hay algo que me quieras decir? Porque no me gusta nada tu actitud. Pues eso, que a mí tampoco me gusta nada su actitud. Pues ya sabes dónde está la puerta. Sí, señorita, acabo de entrar por ella. ¿Y qué esperas para ser bien de cenar? Estaba esperando que me lo pidiera. Sigue retándome, Igualada. Síguele. ¡Qué bueno, qué lindo! ¿Qué pasó? Oí que la araña estaba hablando con alguien por teléfono, pero no sé quién le estaba diciendo que María Belén estaba bien. Estaba en buenas manos y que la mentira les había salido bien. Que estaba bien, eso es bueno. Pero entonces sí está mintiendo. ¿No dijo algún lugar donde la tiene? No. Sí me estuve fijando, pero luego dejó el teléfono porque vio algo afuera de su oficina, que era yo. Y tuve que desaparecer casi mi cacha. ¿Y luego? Pues nada, me escondí. Y luego me puse capa invisible para que no me viera. Ya sí. Ya payaso, ¿qué? Dime luego, ¿qué pasó? Yo me quería esperar para meterme a su oficina para buscar alguna pista, pero ella ya estaba muy nerviosa y mejor me regresé. Entonces por lo menos sabemos que María Belén está bien. Y si la araña sabe que está bien, también debe de saber en dónde está. ¿Por qué no las quitó, don Cuco? La extraño mucho. Pues yo también, chamaco. Hiciste un buen trabajo. Gracias. ¿Va a salir? Sí, voy al instituto. Necesito hablar con Úrsula. Perdóneme, patrón, pero usted de aquí no sale. ¿Qué te pasa, baboso? ¡Quítate! Mire, usted será muy el patrón, pero si le agarran a usted, nos torcen a todos. Y ahí sí no para que vea. Te ordeno que te quites, Aurelio. ¡No! Gracias. Unos limoncitos, ¿sí? Gracias. Estás guapísima, María Belén. Ay, gracias. Oye, perdóname que haya llegado así contigo, pero yo no sé que me vas a ayudar. Estoy tan presionada con el asunto que no sé qué hacer. No te preocupes, yo entiendo. Sí. Pero ya no hay que hablar de eso. Mejor trata de divertirte para que se te olvide. ¿No? Qué buena onda eres. Después de hablar contigo, no sé, como que me siento más tranquila. Buenas noches, ¿qué van a tomar? Eh, tráiganos un pelotazo. Dos popotas. ¿Un pelotazo? ¿Qué es eso, eh? Es la bebida de la casa. Te va a encantar que lo traen en una copa de este vuelo. Ah, sí. Es un verdadero pelotazo, ¿eh? Ah, bueno, pues que lo traigan, ¿no? Oye, igual y de aquí podemos ir a bailar, ¿no? ¿Cómo es? ¿Te gusta bailar? ¿Qué te pasa? Yo inventé el baile, mi rey. Pues igual y me enseñas, ¿no? La verdad yo no sé mucho, pero contigo... ¿Sí? Sí. Yo te voy a enseñar un baile que no se te va a olvidar nunca. Chacharro, que me voy a de todo, se va a bailar yo. Bailo de todo. Ah, pues me tienes que enseñar, ¿eh? Claro. ¿Ya viste a Melioca donde me metiste? ¿Yo? Pues, ¿con quién le estoy hablando? Claro que tú dejaste un arete en mi casa y... Ahora es mi culpa, Ingrato. Tú fuiste el que insististe que me metiera a tu casa. Pues sí, pero no para que dejaras pruebas de mi amor. De modos, papi. Gajes del oficio. ¿Qué? ¿No vas a pasar? Pues, pero convénceme, Susy. Trátame bien. Está bueno, pero no me regañes. Pues la verdad es que sí, necesito una papá. Estoy muy preocupado. Que la escónica la vaya a rajar de que nos vio. Chale, chale, mi tiburón. No se me ahogue, que aquí está su sirenita. Se me hace que para darle un jalón de orejas a la rosa, pues, pero no tú aquí. Épale, épale. Ya sabe que mi casa es tu casa, pero no es para darle celos a tu mujer. Si le vas a caer, órale. Pero que sea porque me tienes ley. Hombre, si ya sabe, no se haga. Ya sabe que mi corazón está aquí. Pues, pásale, ándele, que todo mundo nos está viendo. Vayan a irle con el chisme a la rosa y nos desgreñemos como la otra vez. Pues, total, si lo sepa Dios, que lo sepa todo el mundo. ¿Eh? Un adelantito, ¿no? traigo los resultados de tus análisis. ¿Qué pasas, Malena? ¿Ya viste qué hora es? Ay, ya, déjame dormir. ¿Qué, te divertiste anoche con el notario? ¿Sabes a qué hora llegaste? Malena, te estoy hablando.